Algún día Pagarás El mal que has hecho Algún día Sufrirás Igual que yo Recuerda Muy bien Quien te lo dice Porque vas a llorar Y te arrepentirás De tu infame traición Desprecias A mi amor Porque soy pobre Y tú Eres mujer De posición Recuerda Que el dinero No es la vida Y yo Te di lo que Jamás Te dio Me voy Por el camino De la vida Algún día Vengaré Yo mi dolor Si vuelvo Y no te encuentro En esta vida No importa Que tú Lo pagarás Con Dios Acuérdate de Cachanía Milo Música Me voy Por el camino De la vida Música Algún día Algún día Vengaré Yo mi dolor Si vuelvo Y no te encuentro En esta vida No importa Que tú Lo pagarás Con Dios Música Música